No solo factores neutróficos, también neurotransmisores, muchos. Yo quiero centrarme en los que modulan los procesos cognitivos y los que predisponen al aprendizaje. La noradrenalina, siempre que nos movemos, podemos hacer actividad física y pasamos de estar pasivos a activos, pues esta y otras, tenemos noradrenalina. ¿Y qué hace la noradrenalina? Nos activa. Nos activa y nos predispone a estar atentos y centrados con lo que toca. O sea que ya está esto dicho todo. Claro, estar atento es lo que nos interesa, ¿no? Poner el foco es donde nosotros queremos. Pues la actividad física nos lo permite. Y después tenemos otro tipo de química que nos predispone al aprendizaje a nivel emocional y a nivel cognitivo. ¿Vale? Y ahora os voy a explicar un poco. ¿Conocéis la dopamina? ¿Sí? Neurotransmisor. ¿Qué dicen? Es el neurotransmisor de la motivación. Este es. Y después tenemos los opiáceos endógenos, que la endorfina es a lo mejor el más conocido, porque nos han hablado mucho de él y del impacto que tiene. Muy bien. Cuando hacíamos ejercicio físico, estos dos neurotransmisores están relacionados con circuito de recompensa. La dopamina genera expectativas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Sabéis cuándo hay más dopamina en un cerebro? Cuando en un partido de baloncesto está empatado y hay un tiro libre. Bestial. Cuando en un reto hay 50% de posibilidades de que salga y 50% de posibilidades de que no salga, máxima concentración de dopamina en el cerebro. Si hay más posibilidades de que salga, hay menos dopamina. Y si hay pocas posibilidades de que salga, también hay menos. Por eso un partido en el que ganas de 100 aburre y en el que pierdes de 100 también. Pero en el que vas igual a 2, esto es la dopamina, la predisposición a la acción. ¿Sí? Y después las endorfinas que básicamente tienen la función de generarnos estados subjetivos de bienestar. Nos sentimos bien. También son analgésicos, también mil cosas. ¿Sí? Contrarrestan la química de las emociones negativas. El circuito de recompensa es importante y lo veremos enseguida. Mirad, cuando hacemos actividad física ya generamos esta química. Ya tenemos ahí el sistema de recompensa. Pero eso también pasa cuando generamos emociones positivas. Es fácil sumar la educación física con las emociones positivas. Yo ahora os diré, casi obligatorio, por lo siguiente. ¿Qué pasa cuando estamos contentos, alegres, satisfechos, nos sentimos compasivos, generamos amor, ternura, cualquier emoción positiva? ¿Sí? Cuando lo pasamos bien, cuando nos divertimos, cuando estamos en humor, etcétera, etcétera. La señora Friedrichson se ha encargado toda su vida de valorar el impacto de esta química que se segrega también cuando se hace actividad física en el cerebro. Y se ha dado cuenta de que siempre que estamos así ampliamos las tendencias de pensamiento. No pensamos de manera rígida, sino flexible. Somos más creativos. Encontramos más soluciones a un problema. ¿Sí? Pensamos de manera más global, más profunda y más flexible. Voy a decir ahí, toma ya. ¿Sí? Esto es importante. Solo haciendo actividad física, si además la actividad física, haciéndola, la intentamos hacer generando emociones positivas, tenemos todo esto. Por eso muchas veces nos pasa esto antes y después de correr. ¿Eh? Me he ido a correr sin saber qué hacer y cuando he acabado, uf, lo he visto todo. Claro. Y si vas con alguien, mejor, ¿eh? Bien. ¿Qué nos dice Fredrickson? Nos dice que sí, que la acción positiva se va. Que el efecto de experimentar esa química haciendo actividad física se va. Pero quedan recursos. Las personas que hacen actividad física, sobre todo relacionada con emociones positivas, tienen esta predisposición cognitiva. Abierta, flexible, creativa y eficiente. Y esto les da recursos psicológicos importantes. Les hace más persistentes al fracaso y los anima a tomar retos. ¿Queremos alumnos persistentes al fracaso y que tomen retos? Sí, para todos sí. Bueno, pues tened en cuenta que la actividad física predispone, y sobre todo si es vivida la experiencia de las emociones positivas. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Bueno, primero, antes del ejemplo. ¿Veis esto, no? Fijaos en los cuadrados de arriba. Tenéis que pensar qué se parece más al conjunto de figuras de arriba. Si este o aquel. ¿Sí? ¿Lo tenéis ya? Todo el mundo tiene claro... ¿Alguien está dudando? Bueno. ¿Qué nos dice Fredrickson? Nos dice, en sus estudios, que después de hacer experimentar emociones positivas, la gente contesta esto. Porque su misión es global. ¿Lo ves? ¿Sí? En cambio, cuando cogen a la gente y le hacen vivir emociones negativas, y le pasan este test, oye, ¿a qué se parece más? Diciéndote al lado. Ahora, a lo mejor alguien está pensando, mierda, he dicho... Me voy. También, yo quiero que tiene que ver también cómo somos. Porque hay personas que somos muy globales, y vemos ya directamente siempre el global. Y hay personas que no, que van a lo concreto, que se fijen al detalle, que se centran más. ¿Sí? Pues, como más enfadado estás, más ves solo el detalle. Y como más contento, bajo el efecto de emociones positivas, más global eres. Claro, que hay veces que no interesa ser global, ¿eh? Pero tenerlo en cuenta es importante. Y, de aquí hay un vídeo que, cuando lo habéis visto, me diréis, oye, ¿por qué no te callabas y ponías el vídeo ya? Que se ve mejor. Vamos a verlo. Es interesante lo que pasa aquí. Aquí todo el mundo sabe que subir por la escalera es súper saludable. Bueno, vives como 100 años más. Puedes hacer un montón de cosas y, bueno, es espectacular. Pero gente no sube, ¿eh? Y este vídeo enseña que las emociones positivas nos expanden. En lugar de reproducir un hábito que es subir por la escalera, te paras, abres la mente y dices, voy a experimentar. ¿Qué es lo que provoca este tipo de afecto? Voy a experimentar. Y también es interesante este vídeo porque nos enseña una cosa. El ser humano hace solo las cosas si le hacen falta. A ver, ¿me hace falta subir las escaleras? No. Pues cojo las... Si no te hace falta para sobrevivir, solo hay un motivo para el cual vas a implicarte en subirlas a pie. Que ames el concepto de cuidarte, que ames la actividad física, que te apasione la idea de hacer ejercicio. Por eso es tan importante que vinculemos la educación física y la actividad física a este concepto porque en nuestro mundo súper, hiper, macro, sedentario casi no hace falta el ejercicio para nada. Entonces, ¿qué va a motivarnos a hacerlo? Para mí, el amor al movimiento y el compromiso a todo lo que conlleva. El disfrute de moverse. Esto que, sinceramente, yo lo aprendí en la escuela y con la gente en mi enredador. Tienes que tenerlo en cuenta esto. Esto pasa igual con los valores. ¿Verdad que en esta sociedad puede ser un chorizo que flipas y no pasa nada? ¿Sí o no? ¿Verdad? Claro. A ver, puede ser chorizo o puede no serlo. ¿Es necesario no ser chorizo? No, pues soy chorizo. ¿Y por qué hay gente que no es chorizo? Porque aman la idea de ser honesto, justo y necesitamos de la emoción para hacer las cosas bien. ¿Sí? Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero necesitamos amar lo que está bien y no amar lo que está mal. ¿Sí? Vale. ¿Queremos cerebros expandidos y con una visión más creativa, más flexible, etcétera, etcétera? ¡Ay! Que tenemos un debate en clase. Ha ido algo muy mal. Hay unos conflictos importantes y en la tutoría vamos a solucionarlos. ¿Crees que... ¿Quieres que tus alumnos tengan una mente abierta, flexible y que escuchen a los otros? No empieces. No empieces sin hacer actividad física. Llévatelos al patio, a moverlos. Diez minutos. ¿Entendéis la idea? Sí. ¿Vale? Neurotransmisores y factores neutróficos. Todo esto gracias a actividad física bien orientada a través de la educación física de los niños. Para acabar esta parte, quiero hablaros... Quiero hablaros de algo importante, algo... Yo creo que es muy importante porque todo el mundo se queja de esto, ¿no? Se oyen a los padres y a las madres es que... Es que mi niño no tolera la frustración, ¿eh? Me lia unas cuando le digo que no. Y oye, a la que una cosa le sale mal, se planta, ¿eh? No vamos bien, ¿eh? No vamos bien, yo no sé. A nosotros esto no nos pasaba, ¿eh? Está muy mal todo, ¿eh? Y... vas por las escuelas haciendo una necesidad de necesidades, la tolerancia y la frustración sale siempre. Es que no toleran la frustración y la inmediatez y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El ejercicio físico ayuda a una toma de decisiones pausada y reflexionada. ¿Sí? El hecho de persistir en los objetivos y cuando fracaso en lugar de abandonar, seguir. El hecho de decir ¡Uh! Me encantaría esto ahora, pero si me espero tendré algo mejor o detener a la frustración y todo esto pasa por una buena gestión de las emociones que me den esta pausa y reflexión. De hecho, no sé si nos damos cuenta, pero es en la toma de decisiones que los seres humanos decidimos, nuestra vida y la de nosotros. Para mí debería ser el eje central de un sistema educativo. Educar para una buena toma de decisiones ya que con ellas vamos por el mundo. ¿Sí? Pues bien, ahora os pasaré un vídeo en el que se hace un niño haciendo un ejercicio. ¿Sí? A lo mejor ya lo habéis visto. El test es el test del marshmallow. Se le da a un niño un caramelo y se le dice experimento original, cuatro años. Se le dice mira, oye, tengo un caramelo para ti súper bueno y te lo puedes comer, pero si te esperas quince minutos te voy a dar dos. ¿Qué querían medir aquí? La capacidad de gestionar las emociones del niño que repercuten directamente en su capacidad de demorar una gratificación. ¿Sí? Vale. Lo bueno de este experimento es que siguieron a los niños cuarenta años después. Ahora os voy a pasar a una reproducción, no del original porque el original es muy antiguo. Fijaos en los niños y en lo que hacen y cómo se gestionan. ¿Vale? A estos niños de cuatro años, aquí hay unos más pequeños, les pasaron un test de cociente intelectual y el test de la chuche y los siguieron. Entonces usaron estos dos test como predictores de sus notas de selectividad. Era mejor predictor para saber la nota de selectividad, lo que había aguantado cada niño en comerse la chuche que el test del cociente intelectual clásico a la edad de cuatro años y también era mejor indicador de conductas de riesgo en la adolescencia, embarazos indeseados, drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué me estás diciendo? Pobres, ¿no? Los del cociente intelectual haciendo un test súper... Ibai, con una chuche ¿qué demostraron aquí? Demostraron que la capacidad del individuo para gestionar sus emociones y demorar una gratificación era un indicador de éxito, no solo académico, también social. Les siguieron en sus vidas. Uno de cada tres niños aguantó. Y después había otro paso que era va, un cuarto de hora más y te doy otro y casi ningún niño. Ya venga, ¿dónde vas? Te estás pasando. Bien, los siguieron y los niños que más habían aguantado tenían mejores vidas sociales, mejores relaciones sociales, trabajaban más en la profesión que ellos deseaban, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué os cuento esto? Os cuento esto porque esto está capacitado, perdón, relacionado, quería decir. Está relacionado, se basa en un constructo que no sé si lo habéis oído nunca, pero que señala la respuesta de pausa y reflexión o pausa y planificación que podéis encontrar en el estudio. Susan Segerstrom ha demostrado que existe un mecanismo biológico del individuo para calmarse, serenarse y hacer una buena toma de decisiones. ¿Sí? Como todos esos procesos los gestiona el córtex prefrontal, vamos a explicar esto, cómo funciona. Cuando al niño le dices mira, tu objetivo es no comértelo porque tendrás un premio doble después. ¿Sí? Cuando el córtex prefrontal de un niño o el vuestro tiene claro un objetivo, cada vez que el cerebro detecta alguna cosa que pueda poner en compromiso este objetivo pone en marcha el mecanismo de pausa y reflexión. A lo mejor alguien dice voy a hacer dieta. ¿Eh? Ya verás tú. Pero bien, la voy a hacer bien. Mi objetivo es este. ¿Sí? Y paso por delante de una pastelería y veo un pastel pero que flipas de bueno. ¿Sí? Si tú te has programado este objetivo cuando el cerebro comienza a detectar todos los indicadores propios de que te vas a comprar el pastel influyen las funciones automáticas y baja la frecuencia cardíaca que establece la tensión arterial baja la frecuencia respiratoria y relaja el cuerpo. ¿A que no sabíais esto? ¿Nos hablan de respuesta de lucha y huida? ¿A que sí? Pues tenemos otra. Lo que pasa es que como no la desarrollamos no sabemos ni que existe pero esto está muy estudiado y tiene un marcador biológico que es la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Os suena la variabilidad del ritmo cardíaco? ¿Sí? Tenemos un corazón que late más deprisa cuando inspiramos y más despacio cuando sacamos el aire. ¿Sí? Esto es signo de variabilidad esta variabilidad es positiva y tiene que ser así. Eso indica que nuestro corazón recibe buenos estímulos tanto de la división simpática que pone en marcha como de la división parasimpática que hace el contrario ¿Sí? De nuestro sistema nervioso autónomo. Muy bien. Cosa que tenemos explicado aquí. Pues solo mirando la variabilidad del ritmo cardíaco los científicos pueden decidir quién caerá en una tentación. Como más alta es la variabilidad del ritmo cardíaco más posibilidad de pausa y reflexión más toma de decisiones pausada tranquila ponderada deliberada todo lo que nos gustaría tener cuando tomamos una decisión menos impulsividad menos ¿Sí? Más niños esperando y no comiéndose la chuche ¿Eh? No sé qué es para vosotros una chuche para ellos todos tenemos algo así ¿Eh? ¿A que sí? Esto es importante ¿Por qué? Porque la actividad física mejora la variabilidad del ritmo cardíaco y con esto la posibilidad de tener respuestas de pausa y reflexión y con esto la capacidad de gobernar nuestras decisiones en función de nuestros objetivos y no en función de lo bueno que está el pastel por cierto el vídeo ha causado en alguien la sensación de ¡Ay pobre niño! ¿Sí eh? ¿Qué va pobre niño? Está madurando el córtex prefrontal haciendo esto claro claro si tú expones un niño a tener que esforzarse para calmarse para gestionar las emociones está ayudando su córtex prefrontal que es donde planificamos tomamos decisiones unimos todas las opciones de información etcétera a funcionar bien ¿Eh? O sea que de pobre nada es muy bien muy bien campeón aguanta que la niña que se lo come y ya a esta niña nunca le han dicho que no no está para nada entrenada aparte de que es pequeña ¿Sí? Muy bien eh sí a todo lo que hemos explicado le sumamos esto que cuando hacemos actividad física aumentamos la variedad cardíaca junto con otras estrategias relajación respiraciones sobre todo meditación tenemos aquí un argumento más para entender que la actividad física debería estar en nuestras vidas cada día constantemente porque nos dan un montón de recursos ¿Eh? En los libros divulgativos de neurociencia muchos te ponen hemos encontrado el remedio milagroso para el autocontrol estoy pensando habrá como cinco máquinas y cinco neurocientíficos no, no te ponen vete a correr vete a correr muévete muévete porque si lo haces ¿Sí? aumentas la variabilidad del ritmo cardíaco que es la eh marca biológica de la respuesta de pausa de reflexión que todos tenemos otra cosa quería deciros la respuesta de pausa de reflexión no servía de nada si no tenemos objetivos ¿Eh? si no te marcas un objetivo ¿Eh? si no te dices voy a hacer régimen oye cuando veas un pastel no va a pasar nada ¿Eh? vas a ir directo en el caso de que o sea que también es importante decidir eh ponernos unos objetivos y ayudar a los a los alumnos a 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 cualquier edad si 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 hacer cualquier edad ¿Eh? Mirad en Suecia cogieron a un grupo muy numeroso de chicos de 15 a 19 años ¿Si? y midieron ¿Cuáles hacían ejercicio constante, diario, crónico ¿vale? en su vida y los que no y encontraron una correlación significativa estadísticamente entre el ejercicio físico continuado y el pensamiento lógico, matemático y la comprensión verbal los alumnos que hacían actividad física puntuaban mejor en las cosas de esto ¿y qué hicieron? se esperaban 50 años esto sí, que es demorar una gratificación se esperaban 50 años y los buscaron ¿sí? y ¿qué encontraron? que después de 50 años estos jóvenes tenían un rendimiento cognitivo muy superior a la media los que habían hecho actividad física y no necesariamente tenían que haber seguido haciéndola o sea, podía ser un chico de estos que a las 21 dejara el deporte pues a las 50 sin haber hecho deporte desde los 21 hasta los 50 rendía mejor cognitivamente que uno que no hubiera hecho deporte nunca obviamente más y mejor si se había mantenido por eso la actividad física también está considerada un factor de protección del cerebro ¿quién no va a hacer deporte hoy? no va, en serio imagínate imagínate a ti mismo poder aprender mejor memorizando mejor tomando decisiones más pausadas pensando que de mayores vais a rendir súper bien van a estar con una moto a nivel cognitivo es que no sé qué estamos haciendo aquí bien bien, 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 bien por lo tanto hay un montón de estudios y los podéis encontrar en cualquier sitio pero sí, a nivel general como resumen el ejercicio sobre todo cardiovascular moderado y crónico a lo largo del tiempo sobre todo mejora todas las funciones cognitivas relacionadas con la memoria de la atención y el aprendizaje además de esta predisposición positiva a todo lo que pasa en una escuela que hemos hablado el ejercicio cardiovascular de intensidad alta sobre todo correlaciona con funciones cognitivas de procesamiento de información y retención del aprendizaje ¿vale? y el ejercicio de resistencia muscular se sabe que tiene un impacto pero mucho menor ¿vale? sobre todo es el ejercicio aeróbico y muchas veces los estudios lo que hacen es medir el OV2 max ¿eh? y a partir de aquí estudian prueban y miran en qué beneficio se encuentran depende de qué situaciones y como resumen vale, actividad pero ¿cuál sería la aconsejada? la aconsejada sería 30 minutos de actividad aeróbica moderada y 30 minutos de actividad física vigorosa ¿eh? ¿cuándo? casi todos los días sin tener en cuenta la asignatura de educación física estamos un poco lejos pero yo como que me vuelvo casi loca ¿no? sabiendo todo esto y todo el beneficio que hay lo importante que es a ver ¿cómo ponemos en cada niño en cada persona en el mundo una hora de actividad física al día de la cual 30 minutos es moderado es andar tampoco ¿sí? más después nos dicen actividades ¿para qué? las que están pensadas para mejorar la resistencia muscular flexibilidad y coordinación dos días a semana que esto no quiere decir que se tengan que esto se puede combinar como aquí no hay problema y después esto es interesante cápsulas de entre 5 y 10 minutos de actividad física intensa ¿cuándo? no sé a lo mejor en un examen de cálculo mental ¿cómo empiezas el examen? venga a subir y a bajar escaleras del cole 10 minutos hay muchas escuelas que lo están haciendo y con niños pequeños tienen juegos de movilidad intensa que proyectan la pizarra con su música y utilizan son micro cápsulas ¿necesito esto? voy a hacerlo pero ¿cuándo más? ¿cuándo? estamos hartos de concepto 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 dinámicas muy abstractas etcétera etcétera ya no tenemos nada que actividad en el cerebro etcétera etcétera vamos a activar estos cerebros pon una cápsula ahí 5 o 10 minutos y cuando necesitamos que los alumnos se predispongan a un aprendizaje como hemos dicho ¿sí? claro esto tendremos que contarlo en las escuelas es obvio que tendremos que hacerlo y hay muchos ejemplos de escuelas que lo están utilizando escuelas que ya hacen una hora de actividad física cada día aparte de hay hay escuelas y que hace años que lo hacen y en otros países mucho más que aquí pero bueno tener en cuenta que como más variada es la actividad más impacto hay si esta actividad cardiovascular un día es en bici otro día es andando otro día me voy a la piscina otro día ¿sí? otro día estoy bailando otro día son juegos otro día mucho mejor se potencia absolutamente ¿vale? esto también se sabe y con esto os digo para terminar esta parte está claro que la la educación física tiene un fin en sí mismo esto que os estoy contando solo son consecuencias no es su finalidad esto lo tenemos que ver súper claro lo tiene en sí mismo es el desarrollo motriz del individuo ¿no? si además tenemos en cuenta que nos permite esta oportunidad yo creo que única para que los alumnos resuenen con su biología y conecten con con el hecho de que la actividad física es lo más ¿sí? ya tenemos más de hecho el ejercicio físico es el estado natural para el que estamos diseñados por eso sienta tan bien ayudar a los niños a los adolescentes a que conecten con esta idea y si encima de todo esto sumamos el impacto y el beneficio de la actividad física en los procesos de memoria aprendizante yo creo que habremos cambiado un poco la percepción general que de esta materia tiene el sistema educativo es un chollo bueno yo lo vivo así para de pensar tú haces tu materia con tus objetivos tus contenidos ayudas a transformar y a evolucionar a hacer crecer a los alumnos a través de la actividad motriz encima los conectas con su biología y encima estás ayudando a las otras materias ya está me estaba flipando demasiado y he dicho para para para